Keratin Therapy Lease Design El tratamiento luxury para la transformación del cabello Método precisión El lujo del lacio perfecto que siempre soñaste Paso 1 Aplica Deep Cleansing Shampoo en el cabello húmedo Masajea y enjuaga tras haber obtenido una espuma homogénea Repite este paso El técnico recomienda Si el cabello es muy rizado y o grueso Deja actuar Deep Cleansing Shampoo por 5 o 10 minutos Bajo una fuente de calor Luego enjuaga detenidamente Paso 2 Ahora seca el cabello con secador de raíces a puntas Divide el cabello en 4 secciones O en 6 si es muy largo Paso 3 Ponte los guantes Toma un bol que pueda contener el Smoothie en Fluid Luego vierte 40 mililitros Puedes verter más Depende del largo, la densidad y la porosidad del cabello Paso 4 Divide los mechones Un espesor de 0,5 centímetros está bien Aplica el fluido en toda la melena partiendo de 0,5 centímetros de las raíces Usa una brocha para hacerlo Distribuye de manera homogénea en medios y puntas con un peine de púas finas No te pases con las cantidades Si te parece que el mechón ya tiene mucho producto Pasa a los mechones siguientes Paso 5 Deja actuar el producto durante unos 20 minutos a temperatura ambiente El técnico recomienda Si el cabello es muy rizado y o grueso no hay problema Cúbrelo con un gorro y déjalo bajo una fuente de calor por 20 minutos Para que el producto se introduzca mejor en el cabello Luego quita el gorro y suelta el cabello Debe quedar a temperatura ambiente por 5 minutos Paso 6 Si está dañado o es muy poroso El cabello necesitará 3 o 4 pumps de Detangling Cream adicionales Para distribuir el producto de manera uniforme en medios y puntas Lo ideal es un peine de púas finas Paso 7 No enjuagues Seca con secador hasta que el cabello esté totalmente seco Paso 8 Separa el cabello en mechones de 0,5 centímetros de grosor Y pasa la plancha de acuerdo con lo indicado en la tabla Enjuaga detenidamente hasta que no quede ningún residuo de producto Paso 9 Ahora vendría bien una mascarilla Aplica Rehydrating Finishing Mask en el cabello húmedo 5 minutos y ya está Puedes enjuagar Paso 10 Seca el cabello y termina con el styling deseado por la clienta Si hace falta, vuelve a pasar la plancha Keratin Therapy Least Design El tratamiento luxury para la transformación del cabello